Cuando la tarde se pone en el manejón te vas a estar preparando para la acción acechando a los turistas que hay en la Habana por unos dólares te vende su manzana La mini falda te enseña hasta el infinito mientras se va caminando por el circuito donde los bulas te compran lo que tú quieras habrán de paso a Eva la giletera Tiene solo diecisiete primaveras y más aventuras que Tarzán detrás de la risa de la giletera Eva está llorando por su alarma Tiene un cuartico pequeño por Buiano donde esta noche se lleva lo que ganó Así alimenta su hijita de siete meses Las apariencias nunca son lo que parecen Su novio era un estudiante que militaba En el partido que parte a quien no lo alaba Después de ver la mentira se convenció y en cuatro tablas y un remo a la yuma oyó Tiene solo diecisiete primaveras y más aventuras que Batman Detrás de la risa de la giletera Eva sigue llorando por su alarma Y cuando el sol reaparece en el malecón Vuelve la misma rutina y la situación De vivir en una tierra donde el futuro salió nadando después de brincar el muro No quiero que mi canción te traiga tristeza Y toma lo que te digo como promesa Que pronto, pronto en mi tierra estaré cantando Porque yo sé que la Habana me está No quiero que mi canción No quiero que mi canción